Fíjense en esa pareja, tal vez no saben muy bien cómo, pero se han colado en mitad de una grada que no es la suya. Y ahí va esa señora, arrastrando abrigo, bolso, mochila y marido. Pero no piensa dar marcha atrás, y si tiene que levantar a media afición rival, pues va y lo hace. Ante la atenta mirada de todos, atraviesa el frente rival. Hasta que consigue que la saquen de allí, y claro, uno ya no puede más. Tranquilo, pesado, ya está, nos quedamos aquí. Pero cuidado, porque no parece conforme. Aquí no me gusta. Espérate, vamos a ir un poco más arriba, porque no me gusta aquí abajo. ¿No ves? Ahí arriba. Vamos. Y él ya no podía más. Pero tuvo que poder, y después de una larga odisea, el hombre por fin suspiró en paz. Aunque no muy lejos de allí, otro tipo iba a pasar por algo peor. Ese que casi no tiene pelo. Al que su jefe manda allí arriba. Al peor lugar de todos. Donde no hace otra cosa que estorbar. Ahí no te vas a poner. Que no veo na'. Yaya que va, nano. Es el número ocho en la espalda. En busca de la policía nacional. O se quita, o le quito. Pero nada. Pues te vas a cagar. Te voy a grabar y lo voy a publicar todo. Ya ahí está él. Objetivo de las cámaras. Porque lo de este tío... Tiene cojones. Pero cuidado, porque la pesadilla no había terminado. Por si no era suficiente con uno, apareció otro. Y así... Hasta Tris. Tres guardias de seguridad rodeando al pobre nano. Y aunque no lo crean, esto no es lo más raro que pasó en Granada. Los de Alcaraz volvieron a ganar. Y claro, después de tanto tiempo sin esa sensación, es meter un gol. Y creerse Cristiano Ronaldo. Pero tú, al partido. Después de todo, en Granada, volvieron a soñar con su equipo. ¡Suscríbete!